Y jamás me olvidarás, porque seré el pasado, tu futuro y tu presente. El amor de tu Dios soy yo. Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se convirtieron en padres por tercera vez y el futbolista peruano no dudó en mostrar lo orgulloso y feliz que se siente mediante sus redes sociales con la llegada de su tercera bendición llamado Vasco. El deportista peruano compartió mediante su cuenta una tierna fotografía donde se puede ver su brazo pintado con la huella del pie de su pequeño engreído. Bienvenido al mundo mi niño hermoso, un hijo es el único ser al que se ama más que a uno mismo, escribió en sus historias. El portal Instarándula compartió imágenes exclusivas de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado en la clínica. En las imágenes se ve a Paolo Hurtado esperando en la sala y muy ansioso por la llegada de su pequeño. Hace unos días, Paolo y Rosa compartieron en el baby shower. Al parecer, Rosa se habría reconciliado con el pelotero luego de que le sacó la vuelta con Josmer y Toledo. Ese es el amor de tu vida, tu futuro y tu presente. El amor de tu Dios soy yo. Hasta el momento, la pareja no ha hecho oficial su reconciliación, pero todas las señales indican que lo habría perdonado. ¡Ay, querés! ¡Mi amor lo mejor! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Por YouTube!